¿Cómo están? Bienvenidos al Mes del Amor. Y por supuesto de la amistad. Hoy te voy a enseñar a hacer tres cócteles para tres ocasiones distintas en este San Valentín. Primero te voy a enseñar a hacer un cóctel si estás soltero. Te voy a enseñar a hacer un cóctel si estás en pareja y enamorado. Y te voy a enseñar a hacer un cóctel para que se lo dediques a ese fiel amigo o amiga. ¿Están listos? Let's go. Cóctel número uno, amor de verano. Como su nombre lo dice, es especial para esos amores de verano. Este cóctel está caracterizado por ser sumamente tropical, bajo en alcohol y bastante concentrado en sabor. Lo primero que tenemos que hacer es colocar hielo rolo directo al vaso. La única base alcohólica que lleva este cóctel es licor de ron saborizado de coco Malibu. Vamos a añadir dos onzas de nuestro ron de coco Malibu. Y para los que les gusta más fuerte, un poquitito más. Seguidamente necesitamos un mix de jugo de naranja y durazno. Mientras más natural, mejor. Le vamos a añadir ocho onzas de este mix de durazno y naranja. Es sumamente importante respetar la receta. Vamos a añadir un hielito más. Y por último, el toque dulce y de color, vamos a añadir granadina. Vamos a añadir una onza directo al vaso, así no ensuciamos el Jigger medidor. Y lo vamos a integrar con el resto de los ingredientes, ayudándonos con nuestra bar spoon. Utilizando la técnica de escarbar. Les presento Amor de Verano. Este segundo cóctel lleva por nombre completamente enamorado. Y está dedicado a todas aquellas personas que están felizmente en pareja. Este cóctel va a servir en una copa coupé. Y lo primero que tenemos que hacer es colocarla en temperatura. Vamos a necesitar cuatro frutillas grandes. Las vamos a lavar correctamente y luego les vamos a quitar la parte verde. Las vamos a dividir a la mitad y las vamos a colocar en nuestro vaso corto. Seguidamente le vamos a añadir una onza exacta de almíbar de granada o también llamada granadina. Luego hacemos girar nuestro mortero y comenzamos a machacar. Hasta que se integre perfectamente la frutilla y el almíbar. Una vez que tengamos nuestra mezcla de la frutilla y la granadina, procedemos a agregar el baileys. Que sería nuestra crema de hui. Vamos a añadir exactamente cuatro onzas. Seguidamente vamos a añadir entonces cuatro piedritas de hielo. Vamos a sellar la coctelera. Y comenzamos a batir con mucho flora. Una vez hayamos batido vigorosamente, procedemos a servir. Vamos a necesitar dos coladores. Un primer colador para filtrar los grumitos generados al triturar la frutilla o fresa. Vamos a agilizar el proceso utilizando la Barspoon. Nos vamos a ayudar con un segundo colador porque el primero nos quedó chico. Por último, vamos a decorarlo. Necesitamos un chocolate, dos corazones o cualquier chocolate que tengan corazones. Y seguidamente vamos a colocar un exterior de pétalos de rosa o también pueden ser flores para darle un poco más de ambiente romano. Les presento el coctel completamente enamorado. Exactamente como estoy yo. Te lo dedico a ti, amor mío. Melina, te amo. Muy bien, ya hicimos un cóctel para los solteros, también para los enamorados. Ahora este tercer cóctel está dedicado a la amistad. Así que quiero pedirles que le manden un saludo a mi gran amigo Raúl Bartender porque está dedicado a él. El cóctel lleva por nombre My Friend Issa Cocktail. Y si quieren saber la historia, arrobenlo y vayan a preguntarle cuál es la historia de My Friend Issa Cocktail. ¿Están listos? Let's go. Bien, para el My Friend Issa Cocktail necesitamos un vaso mixing glass que lo vamos a colocar full de hielo. El secreto de este cóctel que es su gran almíbar de panela de caña de azúcar. Si no sabes lo que es la panela, es un subproducto derivado de la extracción de azúcar. Se siente tostado, se siente bastante vegetal y luego vas a tener este subproducto que sería un almíbar de panela y pieles en aranja. ¿Qué cantidad añadimos del almíbar? Añadimos 30 mililitros o una onza. Estoy completamente seguro que este es el ron favorito de mi hermano y yo. Así que vamos a añadirle una cantidad abundante de 4 onzas. Queremos que se sienta mucho la presencia del ron. Es sumamente importante colocar una copa coupé o cóctel a atemperarse. Seguidamente vamos a retirar el hielo de la copa y la vamos a perfumar con absenta. La absenta, como ustedes saben, es uno de los licores más aromáticos y anizados. Seguidamente refrescamos la bebida hasta la cantidad que nosotros consideremos. Yo te digo que aproximadamente es unos 20 segundos es suficiente. Servimos con sutileza y delicadeza. Para decorarlo necesitamos una cereza al marrasquino. Seguidamente vamos a extraer dos pieles de naranja. Garantízate que la piel tenga suficiente porosidad para lograr extraer los aceites. Primero vamos a perfumar la primera piel y la segunda la vamos a perfumar con un ligero toque de piel ahumada. De esta manera vamos a extraer lo mejor de la piel de naranja. Porque ni la distancia ni el tiempo separen a los grandes amigos. Para ustedes, my friend, is a cocktail. ¿Mara entendidos? Si te gustó este video no olvides darle like. Si quieres seguir viendo contenido como este, voy a estar subiendo todo tipo de cocteles. Así que te invito a que te suscribas. Y lo más importante, te deseo un hermoso San Valentín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!